muy buenas noches esta vez estaremos con la continuación de la práctica final de ssna2 en esta ocasión la parte 4 en la parte 4 tenemos cuatro pasos y el primero es configurar RIP version 2 en el router 1 bueno la tarea que tenemos para configuración de router 1 sería configurar RIP version 2 anunciar las redes conectadas directamente establecer todas las interfaces LAN como pasivas y desactivar la sumarización automática bueno ya sin mas que hablar iremos vamos a poner esto por aqui para mas comodidad ok ahora vamos a abrir router 1 y vamos a comenzar a configurar esto ahora vamos a entrar a la configuración de terminal vamos a decirle entonces que utilice el protocolo de rotamiento RIP comando router RIP especificamos que vamos a utilizar la versión 2 y comenzamos a anunciar todas las redes que están conectadas directamente al router 1 que esto incluye las tres VLAN que tenemos aquí y el enlace de nuestros dos router que eso que es la red 172.16.12.0 bueno ya vamos a decirle Network 192 primera VLAN 1.168.31.0 la 33.0 la 33.0 la 33.0 la 99.0 luego seguimos con la red 172.16.12.0 que es el enlace ya tenemos todas las redes anunciadas ahora vamos a establecer todas las interfaces LAN como pasivas en este caso le decimos con el comando passive interface que decimos la GIGABYTE 01 GIGABYTE 01 GIGABYTE 0.31 0.33 y 0.99 luego desactivamos la sumarización automática con el comando NO AUTO SUMARIA salimos y vuelve a la configuración terminamos con ROUTER 1 el paso 2 configurar el RECOVERSION 2 en el ROUTER 2 es una acción similar solo que vamos a trabajar con diferentes redes y vamos a omitir también y vamos a poner también a omitir la red de la GIGABYTE 01 y vamos a establecer la interfaz LAN donde esta la sera de la LOOPGBACK cuando tenemos la red 10.10.10.10 y lo vamos a establecer como interfaz pasiva Bueno, comenzamos Con FUTEL RouterRIP Version 2 Y vamos a publicar Todas las redes, en este caso Primero el enlace 12.0 Veamos Estamos aquí Esta es la otra Vamos a ser la 12.0 La 23 0 Sería este enlace Aquí Ok Y luego Le decimos que Bueno También La 10.10.10.10 Estas redes Son las que va a Utilizar el router 2 Ya que La Interfaz llega a ser 0 La vamos a omitir Como nos dice Aquí es la asignación Ya estas son las redes que están conectadas Directamente Ahora Vamos a establecer La interfaz LAN Lookback Como pasiva Hacemos Passive Interface En este caso La Lookback 0 Lookback 0 Lookback Entonces Passive Indicent Lookback 0 Lookback 0 Ok Desactivamos Desactivamos La Sumarización Automática Con el comando No Auto Sumable Y ya Este router Esta configurado Ahora Vamos al paso 3 Que es configurar El router 3 Queda un error Dice IRP Versión 3 En el router 2 Es el revés Y en el router 3 Y en el router 3 Bueno Aquí Una configuración similar Vamos a configurar Primero la Red RITP versión 2 Router RIP Clicificamos que es la versión 2 y publicamos las redes que están conectadas directamente con el comando network en este caso tenemos la 172.16.23.0 este es el enlace vamos aquí y tenemos también las redes, las interfaces de lookback en este caso lookback 4.192.168 4.0 5.0 5.0 6.0 y establecemos todas las interfaces como nos dice aquí todas las interfaces las LAN IPv4 las lookback con pasivas comando passive interface lookback 4 lookback 5 lookback 6 y listo son las IPv4 como la lookback 7 es IPv6 no cuenta para para este espacio ya terminamos con falta desactivar la sumarización automática y salimos y volvemos ahora nos dice que con que comando se muestra la id del proceso RIP la id del router las redes routing y las interfaces pasivas configuradas en un router bueno eso es simple por ejemplo vamos a ir a nuestro router 1 y con el comando show IPProtocols y nos muestra estas informaciones como vemos de aquí ah 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 ahora que comando muestra son las rutas RIP con el comando show IPROOT especificamos que son las rutas RIP como vemos nos muestra las rutas que están conectadas mediante el protocolo dinamico de los ambientos RIP ah 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 ya lo último seguiría que comando muestra la sección RIP de la configuración de ejecución bueno se me olvidó ponerlo aquí pero el comando es show running config y hacemos un filtro para que nos muestre las secciones que comiencen con ROUTER RIP o sea vamos a golpear este comando y lo colocamos aquí y como vemos nos muestra la sección de la configuración de ejecución solo de del router RIP protocolo RIP bueno esto fue todo por esta parte la parte 5 que es simplemente la de XCPenat lo estaremos viendo en el siguiente video hasta la proxima y y y y y